Cine en el Campus de la Universidad Nacional y el Programa de Producción de Materiales Audiovisuales de la Universidad Estatal a Distancia le invitan al ciclo de Cineforos Pueblos Indígenas de Costa Rica, una retrospectiva documental acerca de las realidades, luchas y retos de estas comunidades, cerrando cada fecha con un conversatorio con representantes indígenas. Todos los jueves de abril a las 2 de la tarde en la Casa Estudiantil de la Universidad Nacional en Heredia. La entrada es gratuita.